Asedio electoral, un testimonio particular. Te lo leo, lo leemos, vamos a leerlo, rapidito. Ciudad Caracas, era ya su director, Ernesto Villegas, periodista. Ciudad Caracas, la periodista brasileña Renata Mieli, quien se encuentra de visita en el país, calificó como asedio electoral los mensajes telefónicos que recibió vía mensajes de texto en donde la invitaban a votar, sin ser venezolana, por el candidato Enrique Capriles. Comentó que al llegar a Venezuela compró un chip, un chip para un celular Movistar. Esa es una empresa privada. Y al día siguiente, después de haber habilitado el teléfono móvil, recibió un mensaje que decía ¿Quieres ser voluntario de Capriles, Radosky? Envía SMS al 212 con H. Capriles más cédula más correo y ya sabes, vota seguro por Primero Justicia, abajo y a la izquierda. Ante este hecho manifestó que quedó pasmada. Eso es asedio electoral, exclamó, a través de una carta remitida a Ciudad Caracas. Ah, fue una carta que ella envió. Ah, dice, sigue diciendo ella, comilla. A la noche, sintonizando el informativo en el hotel, vi que proliferaban denuncias de las personas que estaban recibiendo mensajes de varios tipos provenientes de la campaña de Capriles. No solo mensajes, sino también llamadas telefónicas, algunas hasta de madrugada, agregó. Ante estos hechos, la periodista brasileña aseguró, comilla, Está claro que las grandes empresas de telecomunicaciones están apoyando la campaña de Capriles. La comunicadora social brasileña indicó que el esquema electoral del candidato de la oposición va mucho más allá. Tras mucho trabajo para postear un web periódico en el YouTube con entrevistas hechas aquí, sigue diciendo, Pasados algunos minutos apareció un banner publicitario en mi canal del YouTube con una propaganda de Capriles. Fíjate. O sea, es persecución, pues. Es una persecución implacable por todas las vías. ¿Cuánto dinero gastaron en esto? Nadie sabe. Habrá que proponer al Consejo Nacional Electoral, o más bien a la Asamblea Nacional, legislar al respecto, ¿verdad? Porque como ella misma dice que en Brasil, en Brasil, dice ella, eso es delito. Aquí no. Aquí no, porque bueno, no estábamos preparados para este tipo de batallas, fíjate. ¿Ve? Como no creo en coincidencias, inmediatamente entendí el motivo. Al postear el video, seleccioné palabras claves, entre ellas Venezuela Elecciones, que fueron reconocidas por la publicidad del candidato opositor, dijo. De acuerdo con Renata Mieli, el mensaje de texto que recibió a través de su teléfono móvil y la propaganda del candidato de la MUT, que le apareció mientras revisaba un conocido portal web, son acciones ilegales en Brasil. Ese tipo de propaganda es totalmente ilegal, según la justicia electoral, expresó la periodista extranjera. Para la comunicadora, Enrique Capriles cuenta con el apoyo de grandes empresas multinacionales y usa todos los medios posibles para intentar una victoria el día 7 de octubre, entre ellos asediar venezolanos y no venezolanos. Es increíble todo esto. Nosotros para nada hemos hecho nada de esto. Lo nuestro no fue sino una campaña tradicional, el más tradicional estilo de campaña, propaganda, las giras, el candidato, las entrevistas. Sin duda que ellos utilizaron distintos niveles y tipos de campaña.